Cumpliendo con todas las normas de bioseguridad establecidas por las entidades de salud y la Alcaldía de Barranca Bermeja, se dan las pruebas pilotos en la reapertura de las salas de cine del distrito. El responsable administrativo de Procinal explica cómo se dan estos pilotos. Dándole gracias a la Alcaldía que estuvo muy pendiente de todo el proceso del protocolo, revisando todo muy minuciosamente, que todo estuviera bien, para lograr con ello la prueba piloto en estos momentos aquí en Barranca Bermeja. Bueno, el protocolo, primero que todo, distanciamiento, el uso del tapabocas, la desinfección. Se hace especial mención al consumo de alimentos y el distanciamiento en el auditorio. Ya no vamos a poder consumir los alimentos en todo el espacio del lobby. Ya en este espacio no podemos consumir los alimentos. Llegamos a las cajas, compramos los alimentos, nosotros los vamos a entregar sellados. Cuando el cliente llegue a la sala, esté en su ubicación, ahí sí puede destapar sus alimentos, y consumirlos. En este espacio no lo pueden consumir. Las salsas quedaron deshabilitadas, les vamos a dar salsas en saché, en sobres, para los perros y las hamburguesas, todo eso, para que lo consuman dentro de la sala. De ese modo se busca retornar a la normalidad en las salas de cine de Barranca Bermeja. El distanciamiento, debemos garantizarle el distanciamiento. Pueden entrar hasta cuatro personas seguidas en la sala, miembros de una misma familia. Se les va a garantizar el distanciamiento a los lados, dejando dos espacios, y arriba dejando el número de espacios de silla que compraron, lo mismo que en la parte de abajo. Todo depende ahora del buen comportamiento ciudadano durante los pilotos que iniciaron ya en la ciudad. ¡Gracias!